Bueno, de la LENIN no se me olvidaran nunca mis amistades. Si fuera a definir la LENIN en una sola palabra, diría que la LENIN es todo. Bueno, si fuera a definir la LENIN con una sola palabra, diría que la LENIN es guía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, una palabra con la que nos diría la LENIN sería la LENIN. Y si fuera a definir la LENIN con una sola palabra, diría que la LENIN es locura. La LENIN es amistad, ya que haces distintas amistades con personas, conoces a personas de todos los lugares. Si fuera a definir la LENIN con una sola palabra, diría que la LENIN es locura. Solo por el hecho de que es para ti, mi corazón es azul y azul se me ha quedado. Para siempre tú estarás dentro de mí. Y cómo olvidarte, si cambiaste mi vida, sembraste mis sueños, me diste el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!